El 12 de octubre se conmemora en nuestro país el Día de la Diversidad Cultural. Tehuelches, Mapuches, Tobas, Querandíes, Onas, Huichi. Estos son algunos de los nombres de los pueblos originarios que habitan la Argentina, nuestro país. Cada uno de estos nombres representan una forma de vida, una creencia, una cultura, costumbres, pero sobre todas las cosas representan un derecho. Ser respetados, dejar de lado las diferencias que tiene cada uno de estos pueblos para poder encontrar las semejanzas que nos unen a todos y pensar con el corazón para que esas diferencias queden de lado. A continuación vamos a observar un video que nos va a contar un poquito más sobre los pueblos originarios de nuestro país. Hola, soy Alubé. En mi comunidad mi nombre significa alma. Soy nativa de un pueblo originario. Muchas personas tienden a confundir los términos de indígena, aborígenes y originarios. La diferencia está en que el término indígena nace de cuando Colón creyó llegar a las indias y denominó indios a los habitantes del continente americano. Por otro lado, aborigen significa los que viven en un lugar desde el principio o desde el origen. Los pueblos originarios son quienes existieron en diferentes lugares del mundo antes de la conquista española. Como nosotros, vivimos en diversos lugares alrededor del mundo. Comprendiendo esto, ¿sabías que América Latina tiene más de 522 pueblos originarios? Y los países donde existe mayor cantidad de orígenes son Brasil, Colombia, México y Perú. Seguramente reconoces la cultura originaria por su bandera con los colores del arco iris, llamada huipala. La huipala es un símbolo y cada color tiene su significado. En nuestro país, los pueblos originarios constituyen aproximadamente el 2,4% de la población total del país. La región en la cual se registraron los datos más antiguos de la presencia humana es la región patagónica. Existe la Cueva de las Manos, donde se han hallado pinturas rupestres de 7.300 años antes de Cristo. A su vez, es la región con la mayor cantidad de pueblos originarios, predominando los mapuches y tehuelches en todo su territorio. En segundo lugar, se encuentra la región noroeste, con un 3,5% de la población siendo aborigen. Aquí se encuentran los viaguitas en Catamarca, Tucumán y La Rioja, los cola en Jujuy, los huichi en Salta y los tonocoté en Santiago del Estero. Luego se encuentra la región del nordeste, con un 2,5% de la población, dividida en los grupos de Toa, del Chaco, Guaraní en Corrientes y Misiones y Huichin en Formosa. En la región de Cuyo, se cuenta con aproximadamente un 2% de la población perteneciente a pueblos originarios. En la región de Cuyo, existen los huerte y los comechimbón. Finalmente, observamos la región pampeana, con un 1,7% y se pueden encontrar grupos como los mapuches en Buenos Aires, los comechimbón en Córdoba, los guaraníes en Entre Ríos, los ranculché en La Pampa y Toa en Santa Fe. La mayoría de nosotros viven en comunidades. Según el pueblo al que perteneces, la forma de vida varía. Algunas maneras de abastecerse son la agricultura, la cosecha, la ganadería, hacer artesanías de madera o de cerámica, cazar, pescar. Ya se me hizo tarde y me tengo que ir a descansar. Espero que les haya servido y hasta la próxima. Como acabamos de observar en el video, pudimos descubrir algunos de los nombres de estos pueblos originarios que se encuentran en la Argentina. Acá la seño escribió la palabra Pueblos Originarios y se le ocurrió elegir algunos de estos nombres para hacer una lista, como venimos haciendo durante todo este tiempo, pero esta vez vamos a hacer una lista con los nombres de algunos de los pueblos originarios. Por ejemplo, tenemos los Huichi, tenemos los Tobas, tenemos los Tehuelches, los Querandíes, los Onas y los Mapuches. Estos son algunos de los nombres que la seño eligió, ¿sí? para armar su lista. Vos podés elegir los que más te hayan gustado. Los nenes de sala de 5 los pueden ir copiando, mamá o papá nos van a dictar las letras, por ejemplo, Huichi lleva la W de Windsor, la I de isla, la C de casa, la H de hilo y la I de isla. Entonces mamá nos va diciendo, las buscamos y las copiamos. Y armamos la lista en el cuaderno sin olvidarnos de poner la fecha arriba del todo y al final de la hoja el número de hoja en el que estamos trabajando. Los amigos de sala de 3 y de 4 lo que puedan hacer es mamá o papá nos lo escriben y ustedes los escriben al lado o como solemos hacer podemos utilizar tapitas con letras o cartoncitos con letras, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a armar la palabra Tobas. Comienza con la letra T. sigue con la letra O luego sigue la B larga la A y por último la S y así armamos la palabra Tobas. Y así construimos nuestra lista con los nombres de los pueblos originarios. Espero poder ver tu lista no olvides enviarme una foto y a seguir aprendiendo juntos. Un beso. lo que se mantiene el número de hoja no olvides enviarme una foto y a seguir aprendiendo juntos. Gracias.